Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 12 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando ya en el desarrollo de las principales noticias, hoy un fiscal delegado ante la Corte le imputó un nuevo cargo al gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero. Esto se trata de un contrato que se hizo durante el mandato del gobernador donde se sacaron algunas ayudas humanitarias por la pandemia del COVID-19. La Fiscalía General de la Nación imputó al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, como presunto responsable de los delitos de intereses indebido en la celebración de contratos agravado y peculado por apropiación en grado de tentativa. Fecha 3 de abril de 2020, viernes, aduciendo calamidad pública declarada por el mismo gobernador, José Facundo Castillo Cisneros. Estudió el decreto 379, por el cual habilitó los días 4 y 5 de ese mismo mes para efectos contractuales. En tal virtud, en apretada agenda, se surtieron los siguientes trámites. El 4 de abril, sábado, la invitación en la página web del Eterritorial. Recordemos que después de mediodía. El domingo 5 de abril, presentación de la propuesta por Monticefisio Mael-Sas-Somac como único oferente y la designación del comité evaluador. Y el lunes 6 de abril, evaluación de admisibilidad, la adjudicación del contrato y la celebración del contrato. Los elementos de prueba indican que el gobernador Castillo Cisneros firmó un decreto el viernes 3 de abril del 2020, en el que habilitó el fin de semana inmediato para realizar el proceso de contratación. En ese sentido, el sábado 4 de abril se abrió invitación pública y el domingo 5 de abril, a las 5 de la tarde, se cerró el plazo para recibir propuesta. Este procedimiento de habilitación de dos días de fin de semana para la contratación consolidó la estrategia de seleccionar a la empresa multiservicios Mael-Sas-Somac, dada su condición de único proponente. Pues la invitación publicada en un día que ordinariamente se considera no hábil, limitó la libre concurrencia y favoreció a la empresa conformada por Evera Ernesto Espinosa Braga y Yarle Yajaira Londoño Sierra, mediáticamente conocidos como los áreas de la contratación de programas de alimentación escolar en el municipio de Aragua. De esta manera, se vulneraron los principios de igualdad, imparcialidad y publicidad. Durante los dos días, se presentó un solo oferente, a quien el lunes 6 de abril, en una rápida valoración, le fue asignado el contrato de los paquetes humanitarios. El representante de la empresa seleccionada sería una persona cercana al mandatario departamental. Para esta conducta de apropiación de recursos, se da desde la suscripción del contrato en las condiciones en que se ha dejado establecido. Pero no se consumó esta conducta de apropiación en razón a la situación que se presentó inmediatamente por los medios de comunicación, por los entes de control, donde alertaron sobre los mayores valores pactados en los contratos celebrados para alimentación en COVID, no solamente en Arauca, sino en el resto del país. Eso hizo que reaccionara el departamento, que reaccionaran muchos entes territoriales y que frustraran esta apropiación de recursos. Por eso, la conducta de apropiación de recursos se imputa en grado de tentativa. En audiencia realizada ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, José Facundo Castillo Cisneros, no aceptó los cargos que le formuló una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.